Melisa Paredes grita su amor por el Sport Boys tras el ingreso de Rodrigo Cuba al club. Fesejó como buena chalaca, Melisa Paredes no pudo evitar la emoción que comparte con cientos de ciudadanos del Callao de volver a ver al Boys en la primera división del torneo local peruano. La modelo y madre primeriza realizó una emotiva de publicación allá en el año 2017 desde sus redes sociales felicitando a los jugadores del Boys, pero eso sí recalcó que ella es hincha de Alianza Lima. Vamos Boys, quiero ver otro gol en tu score, sentir el rugir del viril Chimpun Callao. Vamos Boys, los que me conocen saben que soy hincha de Alianza y como buena chalaca del Sport Boys, escribió Melisa. Sin embargo, esta publicación que fue en el año 2017 no ha sido eliminada de la cuenta personal de la modelo. Ahora que el gato Cuba ha fichado nuevamente por el Boys, ¿seguirá siendo hincha del equipo? Rodrigo Cuba lo deja todo por su hija y firma por el Boys para quedarse en Lima. Sport Boys desea repetir la buena campaña de este año y se está preparando para disputar la Copa Sudamericana 2022. El elenco rosado no deja nada al azar y ya comenzó a reforzar a su equipo. En ese contexto, Rodrigo Cuba se convirtió en el nuevo jugador del cuadro porteño. El padre del gato Cuba, Jorge Cuba, subió una fotografía en sus historias de Instagram en el que se observa la tela de hecho posando con la camiseta de la rosada. Rodrigo Cuba ha priorizado estar cerca de su hija y ha firmado para el Boys para quedarse en Lima. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.